¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenido a El Gemelo Malo Podcast número seis y pues empezamos con el primero del año. Así es, el primero del año dos mil veinticuatro. Muchas felicidades a todos los todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Les deseo lo mejor, les mando un abrazo y que todos sus objetivos y propósitos de este año dos mil veinticuatro se cumplan. Y claro que sí, estamos empezando con el pie derecho, con más podcast, más contenido y nos está yendo bastante bien. Vamos a empezar con todo y no vamos a dejar de dar. Como vieron en el título, esta va a ser la historia principal que les voy a contar con lujo de detalle para esta historia, esta anécdota que me acaba de pasar. Justamente el día treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés, algo que podía haber terminado en una tragedia, pero no lo fue así. Entonces, vamos a entrar directito a contarles qué fue lo que me pasó en esta situación donde el peor hotel de Mexicali me cancela la reservación de estancia del día treinta y uno al uno y del uno al dos. Y pues esto fue para año nuevo, entonces hay un poquito crítica la cosa. Muy bien, pero voy a darles un poquito de contexto, porque estaba en Mexicali ese año nuevo, qué es lo que iba a ser. Pues para este año nuevo nos avisaron mis papás con anticipación que este parte de nuestra familia de la que vive en Mexicali, pues se quería organizar para hacer una fiesta de año nuevo. El treinta y uno y pues son una familia que conocemos ya desde hace rato, pues o sea, son de los que sí llegamos a ver de vez en cuando, no son de esa familia tan perdida, pero los vemos por lo menos de una a tres veces al año. Entonces sabemos que estos primos, esos tíos son primos que les gusta pistear, que les gusta la música de banda, que les gusta la fiesta y la verdad aguantan bastante. Para mí una de esas preocupaciones era el ir a esta fiesta y tenía que ir bien preparado porque sé que es de amanecerse mucho más tiempo a lo que yo tengo acostumbrado. Que claro, yo también tengo mis salidas de repente los sábados, los viernes, donde estoy llegando a la casa a las cinco o seis de la mañana, pero esto era de que todavía cinco o seis de la mañana y dormían una o dos horas y todavía la seguían para hacerse una segunda desvelada continua. Muy bien, entonces nos avisaron que iba a haber esta fiesta, dijimos ok, vamos a la fiesta, sabemos que es este pachanga segura, nos las vamos a pasar muy bien, bailando, pisteando. Comiendo lo que tú quieras, sabemos que es una familia donde no va a faltar las risas, el entretenimiento y la buena vibra. Para esto mi papá se encargó de hacer las reservaciones en un hotel mexicali que estuviera cerca de la casa en la que íbamos a hacer la fiesta, donde nos íbamos a reunir. Entonces para esto encontró el hotel y lo voy a decir sin ningún miedo porque es Extended Suites Mexicali, porque la verdad nos atendieron muy mal y todo lo que es, este la política o el manejo, no sé en qué están pensando, pero todo está manejado de la peor forma. Entonces, pues aquí viene todo, toda esta historia y cómo nos atendieron y cómo perdimos esa reservación y el por qué y si está dentro de su política o no lo está. Era el domingo 31, justamente domingo 31, llegamos a Mexicali como eso de mediodía, dejamos a mi abuelita en una casa de una tía para que ya estuviera un ratito y nosotros nos fuimos a la casa de mis tíos donde iba a hacer la fiesta para ayudar a poner cosas, a limpiar un poquito y así, ¿no? Hacer un poquito de labor para la fiesta, ¿no? Llegamos, llegó la carpita, pusimos la carpita, limpiamos un poquito, acomodamos un poquito sillones, sillas, este, llegaron estos también los que son para los calentones, los pusimos dentro de la carpita, entonces pues dijimos, no, pues ya está casi todo listo, eran las dos de la tarde cuando habíamos terminado de hacer todo eso y eran, no, pues hay que empezarle, para esto mis primos de esa casa ya habían salido un día antes y se habían pegado una desvelada, les digo, habían salido de antro, luego fueron a otro antro, agarraron un grupo norteño y luego llegaron a la casa donde iba a hacer la fiesta y todavía le llamaron a un mariachi, entonces ahí se desvelaron, entonces cuando llegamos nosotros estaban algo cruditos, desvelados, pero dijeron, no hay bronca, les vamos a seguir, les vamos a seguir el ritmo, nos ponemos a pistear a las dos de la tarde entonces para esto ya andamos pisteando, tranquilos, mi papá ya más relajado, ya como que dijo, ah, ya le empieza a pistear para esto no habíamos comido y empezamos a tomar, dan las tres de la tarde que para este hotel el check-in era a la una, a las tres de la tarde, perdón, el check-in era justamente a las tres de la tarde como cualquier otro hotel y mi papá ya había hecho reservación con un mes de anticipación en la página oficial de de este hotel, el Extended Suites Mexicali, entonces, pues, decíamos, no va a haber ningún problema, ¿no? Aparte que dos días anteriores, desde el veintinueve, veintinueve y treinta de diciembre, ya le habían llegado correos a mi papá donde le decían, te esperamos con mucho gusto para atenderte en Extended Suites Mexicali, te esperamos, no olvides tu reservación el día treinta y uno que debes de hacer check-in y todo eso, le llegaron correos de eso como diciendo, pues, ok, tu reservación está bien, estamos esperándote a que llegues para, para recibirte, y hasta ahí, pues, todo bien, ¿no? El detalle es que, pues, ya empieza ahorita lo crítico, ¿no? Ya eran las tres y media y mi mamá le dice a mi papá, le dice, oye, habla al hotel para decirle que ya vamos para que no vaya a haber ningún problema y sepan que estamos en camino, que hasta eso, pues, el check-in es de trece en adelante, hay una hora que, que es a las seis de la tarde que tienes hasta para hacer tu, tu check-in, ¿no? E independientemente del, del, del check-in, se supone que tu habitación ya está pagada, ¿no? ¿Qué es lo que llega a pasar? Oye, ya se te hizo el cobro, tu check-in ya está hecho. Pero bueno, por si las moscas, habla al hotel a las tres y media para ver que está, o sea, para, para asegurar la reservación y que no haya ningún detalle, ningún problema. Mi papá habla y para esto le dicen en el teléfono, oiga, señor, tu reservación no está cancelada, pero no pasó la tarjeta con la que quiso pagar. Esto es algo súper raro porque mi papá paga con su tarjeta y tiene un muy buen historial crediticio y la usa para pagar Airbnbs, vuelos, o sea, mi papá viaja constantemente y usa la misma tarjeta para los viajes. Entonces, se le hizo raro y, ah, ¿cómo, cómo? Pues, ¿qué está pasando, no? Y mi papá le dice, oye, pero pues, entonces, este, ¿qué, qué va a pasar, no? Pues es que su habitación no está cancelada, su reservación no está cancelada, pero le hicimos un cambio a su habitación. Su habitación ahora va a ser una sencilla, pero si la quieren necesitamos que llegue para que pague bien y se puede hacer, y nosotros como que nos llegan, nos dicen, ahí estando, oigan, ¿saben qué? Que me hicieron un cambio y, pues, lancémonos al hotel para ver qué está pasando y dejar las cosas y ya todo, ¿no? Pero estaba muy rara la cosa porque nos estaban quitando un cuarto para cuatro personas, no las estaban, esto es lo que les voy a decir, al momento se nos hizo muy raro porque nos estaban quitando un cuarto de cuatro personas y nos lo estaban haciendo de dos personas. Esa es una. Dos. Ok, no pasó la tarjeta, pero ¿en qué momento nos iban a notificar? O sea, si nosotros no hablábamos, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues íbamos a perder la reservación y iban a dar todos los cuartos y ya íbamos a valer madre, ¿no? Nomás porque nosotros llamamos, nos enteramos que nos habían hecho un cambio de habitación. Oigan, entonces digo, en cualquier lugar, aquí en China, si no pasa tu tarjeta, pues ¿qué es lo que hacen? Se comunican contigo. Oiga, señor, o te mandan un correo. Oigan, fulanito, no pasó tu tarjeta. Elige otra forma de pago. Eso a mí me ha pasado en Amazon, en Airbnb, en Expedia, que es otro de hoteles, viajes y todo eso. O sea, para cualquier cosa, para eventos de festivales de música. Es muy común que de repente ponga una tarjeta, desconoce mi banco, ese tipo de gasto y me lo bloquea. Dice, oh, tu banco declinó el cobro. Este, favor de poner otra tarjeta o comunicarte con tu banco. Tienes 24 horas para hacerlo, tienes 48 horas para hacerlo. Entonces, todo esto se nos hacía súper raro que no nos hayan avisado, que no haya pasado la tarjeta y que nos hayan hecho un cambio de cuatro personas a dos personas. Entonces, nosotros nos quedamos como que, ¿qué está pasando? Bueno, vamos al hotel a revisar y ver qué ha hecho. Para esto, llegamos. Mi papá ya está un poquito pedillo y mi papá no es una persona muy agresiva, pero no, este, cuando abusan de él, porque es una persona muy noble. Entonces, cuando abusan de él, cuando se quieren pasar de listos con él, cuando quieren abusar de esa nobleza, de esa sencillez, de ese de que, por lo general, mi papá no reclama. Por lo general, mi papá se queda un poquito callado, así, pero cuando llega a reclamar, reclama agresivo, reclama con grosería, reclama como que ya, a la chingada. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos al hotel, este, se baja mi papá, se baja mi hermano primero, porque yo iba manejando, estaciona el carro. Yo cuando llego, mi papá, pues, está enojado como que, como que mi hermano nada más escuchando, y mi papá, pues, ya no, es que ya ni la, ya estaba, ya estaba un poquito, pues, alterado, pues, es que ya ni la chingan, es que como puede ser posible, nos acaban de cancelar la reservación, y que no sé qué, y que no sé cuánto, pues, no tienen madre, pues, ahorita nosotros vamos a valer en puro año nuevo, y que no sé qué, y así. Pero ya mi papá, pues, enojado, un poquito agresividón, ya ni la friegan, y en eso, se va, y sale. Y, pero, él ya estaba escuchando que yo ya, ya, ya me puse a hablar. Un poquito más tranquilo. Y ahí les va la conversación que tuve con estos empleados del Extended Suites Hotel de Mexicali. Me acerco primero y le digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no tenemos cuarto? No, joven, para esto, el que estaba atendiendo, era una persona, pero parece que no tiene vida en sus ojos. O sea, su persona, una persona que se ve que es miserable en su vida, se ve que ese día ya estaba hasta el culo de su trabajo, ya no quería hacer nada, se ve que no tenía ninguna empatía por ayudar, por resolver, por dar opciones, por ver qué es lo que estaba pasando, era como que no me molesten, yo les digo esto, 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 y las cosas son así, a mí no me digan nada. Prácticamente esa era su actitud. Entonces, así de que contestaba, y no, pues, joven, este, no, pues, como le digo al señor, este, se le hizo un cambio a la reservación, no, pero, no está cancelada, porque hasta eso era muy enfático en su reservación, no está cancelada. Así me dijo, su reservación no está cancelada. Entonces, yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no tenemos cuarto? No, es que, joven, este, no es que tenga cuarto, pero como le comento al señor, su tarjeta no pasó, por lo, por lo tanto, su reservación no fue verificada, y, pues, este, hubo cambios, y se cambió su cuarto a una sencilla. Y yo le digo, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. Primero, lo que, los puntos que yo le decía, oye, si no pasó la, la tarjeta, ¿por qué no me notificaste? ¿Por qué no me dijiste? Oye, otro método de pago. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, yo me tuve que comunicar con ustedes, y resulta ser que ahora ya tengo mi reservación cancelada. No, joven, no está cancelada. Y le digo, ¿entonces? ¿Por qué no me dijeron lo de la, lo de la, lo de la tarjeta? Es que nosotros no tenemos la responsabilidad de notificarles que no pasó. Dude, what the fuck? ¿En qué pinche negocio, en qué pinche empresa no se te, no, no, no se te notifica? O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿qué pinche puto sentido tiene que nosotros vengamos de, de, de Tijuana a Mexicali y que no tengamos cuarto el mismo día? Oye, ¿por qué no nos dijeron desde antes? No, es que, joven, es que la verificación de reservación se hace el mismo día a la hora del check-in. Y así como que, ¿eh? Eso no tiene, no tiene sentido. Entonces, ¿de qué chingados me sirve una reservación con anticipación y aún así darle los datos de la tarjeta para que el mismo día, cuando voy a ir llegando al check-in, me digan, ah, no pasó su tarjeta, ya perdió la reservación. O sea, ¿me estás diciendo que si hago una reservación tengo que llegar antes del check-in para asegurar mi reservación? Pues entonces no tiene sentido si hago el, si la reservación es para que el día que yo voy a llegar pueda llegar a gusto después del, después de la hora del check-in para recibir mi cuarto inmediatamente. No, es que, es que así son las políticas de la empresa. Y ahí nos sacó esto, una hoja con las políticas de la empresa. Hasta nos subrayó que ahí viene, que como no hubo, no pasó el pago, la reservación pasa disponibilidad. Pero ahorita les voy a decir justamente lo que dice, que también la política está mal escrita, está mal, o sea, está mal, y la manera de cobrar está mal hecha, como les comento. O sea, ¿de qué momento, este, o sea, en qué momento aplica eso? Entonces, después de decirle eso, él me menciona, no, es que ahí está en la política, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque no pasó la tarjeta y, este, tuve que dar su cuarto. Y yo le comenté todo esto de que, pues, entonces no tiene caso hacer las reservaciones. Este, y dije, vamos a leerla. A ver, aparte que es poquito. Y se las voy a leer textualmente lo que dice aquí, ¿no? Extended Suites Mexicali, políticas de cambio y cancelación de reservaciones. Número uno, cualquier cambio, cancelación a la reservación deberá ser solicitada, deberá ser solicitarla, dice, en vez de decir, deberá ser solicitada por correo a contacto arroba extendedsuites.com.mx o al número de teléfono de Extended Suites. Con una anticipación mínima de 24 horas antes de la fecha de llegada a Extended Suites proporcionado con la clave de confirmación. Ok. Cancelación. Yo quiero cancelar antes de 24 horas. Perfecto. No es nuestro caso. Dos, por estancias menores de una semana, si no se realiza el cambio o cancelación en el tiempo y forma antes mencionada, se hará un cargo de no show a las 6 de la tarde. Ojo, tengan este horario bien presente, 6 de la tarde, si no se presenta, y no se canceló con anticipación por el monto de un día más impuestos por cada habitación a la tarjeta de crédito con la que se garantizó la reservación. Ojo, con la que se garantizó la reservación. En el punto dos, ellos quieren cobrar una cantidad si no te presentas ese día. Pero, ojo, si no te presentas antes de las 6 de la tarde o no cancelaste antes de las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, sí, ahí sí tienen tu tarjeta para garantizarla una vez que ya se garantizó la reservación, ¿no? Que supone que sí se llegó a garantizar la reservación es cuando sí se te hizo el cobro de la tarjeta y aparte te quieren cobrar otro, o sea, otro día si no te, si no fuiste. Cuando ya te están cobrando ese día, o sea, no tiene sentido eso lo que están haciendo. La habitación ya está apagada. Si yo no me presento a las 6 de la tarde, ¿me van a cobrar un día extra porque van a dar mi habitación o cómo? Número tres. A estancias mayores, a una semana, si el cambio o cancelación no se realizó y el huésped no se presenta a Extended Suits en la fecha de llegada, será un cargo de no show solo por la primera semana más impuestos. Lo mismo, pero una semana. No aplica para nosotros. Cuatro. Punto número cuatro. Y aquí se los voy a poner a ver si se, si se puede enfocar bien, pero igual se los voy a leer. Ahí lo tienen por si le quieren poner pausa al video y lo quieren leer detalladamente. Número cuatro. Y este es el que él mismo nos subrayó. El día de su llegada, Extended Suits preverifica la autorización de la tarjeta de crédito con la que se garantiza la reservación. Preverifica para garantizar la estancia el día de nuestra llegada. O sea, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Qué pasó el día que nosotros tenemos que llegar a las tres de la tarde? Preverificaron la tarjeta. Ok, no pasó. ¿Y ahora qué? O sea, esa preverificación debe de ser antes, no el día de la llegada, sino de qué chingados sirve tener una reservación si el mismo día, oh, no pasó la tarjeta, ya no tienes habitación. Entonces, ahí les va. Si dicha tarjeta no es autorizada, la reservación queda sujeta a disponibilidad y en caso de alta ocupación, coma, la reservación no garantizada se cancelará automáticamente a las seis. Sí, la tarjeta no pasó, pero aquí te está diciendo que la reservación no garantizada se cancelará automáticamente a las seis. Este punto en específico yo le menciono, oye, aquí me dice que sí, queda sujeta a disponibilidad y en caso de alta ocupación que vamos a poner es este día, así le dije, la reservación no garantizada, que es nuestro caso, no pasó la tarjeta, se cancelará automáticamente a las seis. Son las cuatro de la tarde y no tengo habitación, mi reservación está cancelada. Ahí ya me sale, ya hice como que se empaniqueó y aquí dice, le mostré, tú mismo me lo acabas de subrayar. La reservación no fue garantizada, pero me la estás cancelando antes de las seis. No estás cumpliendo con tu política. Me dice, no, es que tu reservación no fue cancelada, fue cambiada. Y yo me quedo, ok, fue cambiada, pero me estás cambiando un cuarto de cuatro personas por un cuarto de dos. Me estás cancelando mi habitación de cuatro personas. Yo no tengo una habitación de cuatro personas. Me estás ofreciendo una de dos como para justificar, pero no me sirve. Somos cuatro personas. Y para continuar, este, ahorita de qué más le comentaba a esta persona. Cinco, en temporada alta cualquier cambio cancelar o cancelación deberá ser solicitada 72 horas antes. Uy, sí, en temporada alta ahora sí piden que solicites tu cancelación con anticipación antes de llegar al hotel y proporcionar tu clave de confirmación para conocer la información de temporada alta. Nota, se solicitará únicamente tarjeta de crédito en garantía de la reservación. Nota, se solicitará únicamente tarjeta de crédito en garantía de la reservación. Se solicitó. Entonces, si tenemos garantía, pero aún así ustedes usan términos de no garantía al que no haya pasado la tarjeta. Si el pago es por medio de depósito bancario, esto debe de reflejar en 24 horas antes del día de llegada. En caso de que se atraviese el fin de semana, el pago deberá reflejar el viernes previo al fin de reservación realizada el mismo día. No se permite esta forma de pago. Ojo, nuestra reservación se hizo un mes de anticipación. Mi papá me comentó que él mencionó, oye, ¿y te puedo hacer transferencia cuando estaba en el teléfono? No, no aceptamos transferencia. Aquí están mencionando que sí la aceptan y nos estaba diciendo que no la aceptaban. Pero, ¿cómo van a recibir una transferencia con 24 horas de anticipación si tu prueba de tarjeta de crédito o de tarjeta la hacen el mismo día? O sea, por favor. O sea, ellos solitos se están apendejando en el sentido de que no están aceptando las reservaciones como deben de ser. Y siguiente nota, al tener una tarifa no reembolsable, no es válida la política de cambio y de cancelación. X, vale madres. Ahí está tal cual textualmente las políticas de Extended Suites Mexicali, que la verdad, están muy pendejas. O sea, prácticamente lo que están ellos diciendo, están haciendo estos bucles para que tu reservación no sea válida cuando a ellos se les antoje, pero no se pueden defender de esta manera. ¿Por qué? Porque, o sea, solitos se están contradiciendo. Oye, una verificación no garantizada se cancela para las seis de la tarde. Y aún así, si no pasa tu tarjeta, ¿lo hacen antes? Oye, si no te presentas a las seis de la tarde, te quieren cobrar una tarifa cuando a lo mejor ya a las seis ellos ya dieron tu habitación. Pues sí, no van a cobrar la tarifa de no show porque ya se la dieron a alguien más, les valió madre. Alguien que llegó ahí. Pero entonces, ¿de qué sirve entonces la reservación que estás haciendo con la anterioridad? Si ese mismo día van a pasar tu tarjeta, ¿no pasó? Ah, pues la damos. Si se supone que uno hace con anticipación esas reservaciones, en este caso, un mes con anticipación para tener... Y es lo que dijo mi papá. Yo no quería sorpresas de que ese día estuvieran llenos por ser año nuevo. Y toma, tuvimos una sorpresa por un hotel que tiene políticas injustas y muy estúpidas, la verdad. Incluso, hoy en día, hay hoteles que tienen reservaciones sin que haya un cobro anticipado hasta que llegues al hotel. Claro está, ellos te dan la política. Oye, ¿y tu cobro va a ser directamente en el hotel? Deja una tarjeta de crédito e incluso lo puedes pagar en cash cuando llegues al hotel. Y te dan cierto tiempo para que llegues a hacer check-in o avisar con anticipación. Les digo porque a nosotros ya nos ha pasado eso. De que, ah, no, pues el mismo día vamos a pagar. Está la reservación hecha. Oye, ¿sabes qué? Vamos tarde, pero llegamos ahí a las seis. Ah, ok. No se preocupen. No se preocupen. Lleguen, su habitación ya va a estar. Como nos acaban de confirmar que ya vienen, llegan en una hora. En el momento en que lleguen, pagan su habitación y no hay problema. Hay una comunicación, hay correos, hay llamadas de por medio del hotel para solucionar las cosas. Oye, un segundo pago. Oye, no pasó. Oye, puedes pagar en cash. Vienes, no vienes. Su habitación se va a dar. Pero no, a estos vellos les valió madre. Y yo creo que independientemente de que sea el hotel así, creo que más que nada fue el staff. Fue la gerencia, fue el staff de ese específico Extended Suites Mexicali. Ahora, continuando con la conversación de este, ya que les dije todas las políticas, yo le recalqué, oye, aquí me estás cancelando antes de tiempo. Son las cuatro de la tarde y ahí dice que a las seis se cancela. No, es que no se canceló, hubo un cambio. Ok, pero tu cambio no me sirve a mí. Y ahí le digo, entonces, ¿qué está pasando? Tu política dice ahí a las seis. Ahí fue donde ya empezó a dudar y ya empezó así como que, este, no, pues es que... Este, puede que haya sido un error aquí de administración. Entonces, ¿por qué no me dices eso desde el principio para no estar peleando contigo, pinche pendejo? O sea, ahora sí, aceptando. Pero les digo, este güey con una cara de, no, pues es que así es la política. No, pues es que yo no puedo hacer nada. No, pues es que ya está hecho, ya no hay cuartos, está nada más esa sencilla. O sea, no, pues es que esto. Le digo, oye, entonces, ¿por qué no me dices eso desde el principio? ¿Por qué no me dices desde el principio que fue un error de ustedes? Y digo, oye, no les veo iniciativa por corregir su error. Les está valiendo madre. Entonces yo dije, no, pues es que esto ya no tiene solución. Ya nos quedamos sin cuarto. Yo la verdad he estado muy enojado, pero siempre tratar, este, si hay algo que yo sé que soy, soy una persona que sí se enoja fácil, pero primero voy a hacer, voy a tratar de tomar la iniciativa en el vamos a arreglar las cosas bien. Primero, ok, yo, como les menciono, queriendo saber cuál es la razón de todos estos puntos. Ok, ¿por qué no pasó? No, pues no pasó. Ok, ¿por qué no tenemos evitación? No, pues es que no pasó la tarjeta. Oye, pero me está diciendo tu política esto. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya hecho una reservación? Oye, pues yo necesito un cuarto de cuatro personas, no de dos. Tiendo cualquier solución o qué es lo que se puede hacer. Y yo, al principio hablando bien, ya después hubo un momento donde le estaba hablando ya un poquito más como que más golpeado, más como que no gritando, pero más, o sea, se me veía molesto. Entonces le digo, oye, me estás diciendo que se equivocaron, entonces, ¿por qué no vamos a solucionarlo? No, pues es que no se puede hacer nada, ya estamos llenos y que no sé qué. Dice, y ahí sí ya dije. No, pues es que ya ni la chingan. Ahora nosotros vamos a ser los que vamos a valer madres porque es año nuevo y no tenemos cuarto de hotel. Entonces, ¿qué va a pasar? No, pues no sé. No. En eso agarro mi celular y empiezo a grabar. Video que si quieren ver está aquí mismo en el canal de El Gemelo Malo. Es un short de un minuto. Fue un poquito más, pero lo tuve que cortar al minuto para que pudiera entrar en YouTube. Pero el completo está en Instagram. En mi Instagram, en el de Giga Twins. En ese Instagram está. Pero lo que hago, lo que digo, lo resumo prácticamente lo que les estoy diciendo ahorita. En ese video lo resumo y digo, muy bien, aquí estamos en Mexicali, en Extended Suites Mexicali. Es día 31, año nuevo y no tenemos habitación. Habíamos reservado con un mes de anticipación una habitación para cuatro personas. Y nos salen con que nos la cambiaron por una de dos personas porque no pasó la tarjeta. A mí no me sirve la de dos personas. Prácticamente me están cancelando mi reservación que era para cuatro personas porque yo no tengo una de cuatro personas. Y aquí en su política dice claramente que la reservación de cancelaciones se hace a las seis de la tarde. De reservaciones no garantizadas, que es cuando no pasa la tarjeta. Y cuando estaba grabando, eso era en la recepción donde yo estaba. Y justamente al lado había una señora que para esta señora solamente se estaba haciendo pendeja en la computadora porque había más personas queriendo pero se estaban chutando el chisme y así como que quería hablar y la señora nada más se estaba agachando y le dijo a una que querían recibir le dijo permítame y no la atendió y solamente estaba viendo a su computadora escuchando que incluso cuando había momentos que yo hablaba la señora se reía y se tapaba la boca, cosa que a mí no me causó ningún problema porque dije no, esto es lo que quiere, es que caiga en su juego. Pero cuando la estaba grabando y lo grabé a él platicando toda la situación, ¿qué creen? Ahora sí quiso intervenir la señora y ya se levanta de su silla y ahora sí. Y yo digo, joven, pues lo único que podemos hacer para usted es darle una habitación sencilla con dos camastros pero esos dos camastros van a tener un costo extra. Y yo, ah, miren, y yo en el mismo video digo, miren, ahora sí, ahora que los estoy grabando ahora sí quieren solucionar la situación, ¿por qué no desde el principio me dijiste que podía agarrar la sencilla con dos camastros? No, pues es que ahora ya no me sirve, ¿no? Ya no tiene caso, ahora se va a aplicar esta queja y hasta donde tenga que llevar y donde lo tenga que publicar. Apagué el video. Muchas gracias, ya me voy. Y digo, oye, hay un problema, hubo un malentendido, no pasó la tarjeta, lo que tú quieras. Somos cuatro personas. Si las personas de ahí, de ese hotel, ya sabían que nos podían ofrecer la sencilla con dos camastros, lo más seguro es que yo hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque mientras mis papás duerman en una cama cómodos, mi hermano y yo podemos dormir en el piso o en, o en, ¿cómo se dice? O en los camastros, no hay problema. Pero ellos nunca la ofrecieron y digo, bueno, oye, yo que tengo un negocio aquí, yo sé, a mí me ha tocado reponer horas, reponer ciertas cosas, este, ayudar de cierta manera para resolver problemas, para que mis clientes estén felices, para que mis clientes quieran volver a ir. Este, personas que sobre todo vienen por primera vez, una atención, pero súper especial. O sea, uno nunca sabe cuándo ese cliente puede volver a venir a consumir a tu local. Entonces dices, pues ofreces algo extra, les ofreces alguna comodidad, alguna promo, algo, algo, haces. Digo, oye, hubo un malentendido, el cliente ya se está enojando. Dices, oye, pues nos está reclamando algo que mismo en las políticas dicen y no lo estamos cumpliendo. Oye, ¿sabes qué? Les ofrezco una disculpa por el malentendido, les ofrezco esta habitación sencilla para, este, para que la puedan utilizar y aparte les ofrezco los camastros sin costo alguno. O igual, ya calmados, tratando de resolver, si nos hubieran dicho lo del costo, a lo mejor iba a toparse al nivel del precio del, ¿cómo se dice? De la habitación doble. Por persona extra hubieran sido como la habitación doble. O, ¿saben qué? Pasa, pasa del precio de la habitación doble. Se los igualo o no les cobro los camastros. Y, ¿qué hubiera pasado? Se lo hubiéramos aceptado y hubiéramos dormido ahí con ellos, sin ningún problema, sin ninguna queja. Pero ahí es donde les digo, el staff de ahí, y a lo mejor también, por, ¿cómo se dice? Por indicaciones de administración, dijeron, ¿saben qué? Porque eso sí, cuando íbamos llegando, había un grupo, como de un grupo religioso, como que ya había llegado y como que estaban viendo a dónde se iban y todo, venían en una panelcita. Entonces, obviamente le dieron nuestra habitación a unas personas que estaban buscando un cuarto doble y llegaron en ese justo momento. ¿Pero qué pasó? Como nosotros habíamos reservado a un precio más barato un mes anticipado, pues dijeron, vamos a dar, vamos a quitarles esa reservación para darles a las personas que están llegando ahorita desesperadas a buscar cuartos para dárselas a un precio doble o el triple de lo que normalmente, este, cobramos. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó eso, querían vender ese cuarto más a un valor mucho más alto. Entonces, pues, lo terminaron diendo, ¿por qué? Porque les han de ver, administrativamente les han de ver dicho que quisieran eso. Pero bueno, ya salimos de ahí, salimos de ese hotel, pues ya enojados y yo nada más a mi papá, mi papá como que alcanzó a escuchar mucho de cómo lo tupí y ya le conté todo lo que le había dicho y dice, oye, no manches, te lo chingaste bien y bonito, se ve que no sabían ni qué hacer. Y es que obvio, pues, traté de atacarlos de la manera más responsable, más razonable, más lógica que puede, que decía ahí en su, ¿cómo se dice? En sus políticas y siendo muy razonable y del cual era nuestro enojo. Entonces, salimos del hotel y pues no, pues vamos a buscar, empezamos a llegar a diferentes hoteles y pues ya las noches estaban carísimas, eran noches arriba de los cuatro mil pesos, trescientos dólares por noche, seis mil, de cuatro mil a seis mil pesos, cuando acá nos había costado menos de tres mil pesos, nos había salido creo que dos mil cuatrocientos, dos mil quinientos, algo así, ¿no? Y ya estamos encontrando habitaciones arriba de cuatro mil pesos, hasta en las más baratas. Entonces, en lo que buscábamos, yo iba manejando, mi papá, pues, se le ocurrió, dijo, vamos a buscar en Airbnb. Que ojo, mi papá había buscado Airbnb también con anticipación, pero no les habían salido ningunas cercas de la casa y aparte traían un precio muy caro. Que eso es algo, pues, negativo de Airbnb. Que Airbnb se protege con las fechas con anticipación, diciendo como que, ok, es temporada alta, año nuevo, pues vamos a poner los Airbnbs altos porque va a haber alta demanda. Entonces, le suben un poco de precio. Pero como mi papá se pone a buscarlo en ese momento, como ya eran cuatro de la tarde, pues lo más seguro es que gente, para no perder esos días, sabiendo que puede ya llegar a haber gente de último minuto, pues había Airbnbs con precios accesibles. Entonces, en ese momento encontró uno como a unos cinco minutos, incluso hasta más cerca de Extended Suites. Entonces, ahí está Airbnb, dos cuartos, con cama sencilla para cada cuarto, agárralo. ¡Pum! Lo agarró. Y qué curioso, ¿qué creen? La tarjeta que Extended Suites había dicho que no había pasado ese mismo día a las tres de la tarde, pasó. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, coincidencia! ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? ¡No puede ser posible! Obvio, era la tarjeta que mi papá siempre ha estado utilizando, pero aquí en Airbnb, sí entró, sí pasó, y con ellos no. Pues obviamente, Extended Suites mañosamente cancelaron la reservación, modificaron la reservación, modificaron lo que se podía hacer para no darnos esa habitación, y ellos venderlas a un alto precio. Pero bueno, de ahí, agarramos, en cinco minutos llegamos al Airbnb, como si nada, todo había pasado, ya estamos, ya teníamos habitación, a cinco minutos de donde iba a ser la fiesta, nosotros dijimos, pues hasta nos salió mejor, entre comillas, porque estaba mucho más cerca, a pesar de que nos salió más carito, unos cuatrocientos a seiscientos pesos, si les decía que el hotel nos había salido dos mil cuatrocientos, dos mil seiscientos la noche, esta nos salió en tres mil, entre tres mil, tres mil doscientos la noche, por ahí está el rango, entonces, pues sí, un poquito más caro, pero más cerquitas, más cómodo, y la verdad, el cuarto del Airbnb, en perfecto estado, todo súper bien, toallas, todo, una chulada el Airbnb. Y después de ahí, pues ya, llegamos al, estamos en el Airbnb, bajamos las cosas, y, pues ya, este, prácticamente dejamos las cosas, fuimos por mi mamá, que aún estaba en el, en la casa de la fiesta, y, pues nada, fuimos por ella, ya nos fuimos a bañar, este, nos arreglamos, y todo, para estar llegando ahí a las ocho, para tomar la cena, y pues ya, llegamos, enorme familia que tenemos allá, de, de aquellos lados de Mexicali, pues mucha gente vive de Mexicali, vino gente de los, de los cabos, entonces, entonces, la verdad, fuimos bastantes, y estuvo muy agradable, porque pisteamos, y comimos a mano poder, este, platicamos con nuestros primos, que teníamos rato, que a veces son primos, que tenemos, les digo, un año, dos años, este, bueno, un año a lo mucho sin vernos, o sea, nos vemos por lo menos una vez al año, y sobre todo, con los primos de los cabos, que también, eso sí, teníamos bastante sin verlos, ellos sí teníamos como unos dos, tres años sin verlos, y pues son gente que vemos un poquito, pero pues es, es, es este, muy agradable verlos, otra vez, mis primos los montaños, que van ahí, más o menos de la edad, pues fue una chulada con ellos, pistear con ellos, platicar con ellos, pasarla bien, este, mi tía Seni, mi tío Mario, pues este, un amor por ser anfitrónes, junto con mi primo Mario Alberto, y este, también, tíos de los cabos, el tío Frank, una chulada, este, luego, luego, son, son gente que teníamos rato sin verlos, o no nos conocemos tan bien, pero, el estar ahí con ellos, era como si nos conociéramos de por vida, como si nos siguiéramos llevando, este, este, bastante bien, o sea, sin, sin saber mucho de nosotros, entonces, la verdad, estuvo una chulada, una chulada, también, este, pude convivir ahí un poquito con, con mis sobrinos, con Mario Junior, con Edgar Junior, este, con la hija más chiquita, que, ay, se me fue el nombre, hasta eso, o sea, tenía rato que no la, que no las, este, que no las veía, este, ay, se me fue, se me fue el nombre, una disculpa, ahí, si llegan a ver el, si llegan a escuchar el, el audio, pero, pues, a eso me refiero, es gente que, de repente, no veo tan seguido, pero, la quiero mucho, y quisiera verla mucho más, este, seguido, por ahí, ya me puse en contacto con, con mi primo, y pues, ya estamos quedando, de que nos tenemos que ver, más veces, no una vez al año, más veces de una vez al año, pues, juntarnos a hacer carnita asada, por ahí, pues, ya parte de la parranda, a las diez, empezó la música de banda, y le dio hasta las, creo que hasta las cuatro, cinco, seis de la mañana, entonces, pues, ahí, bailando, cotorreando, pasándolo bien, agarrando el whisky, siguiendo, este, chupando, pues, también por ahí quedamos, de que, pues, cuando vengan conciertos de, de, de banda, por ahí, tenemos un conocido, que tiene un palco, que no es muy, muy, como se dice, no le gusta mucho la música de banda, o el regional, no es su fuerte, no es que no le guste, sino que no, no es su fuerte, pues, de ahí quedamos para organizarnos, y de perdida, hacer una cooperacha, para que nos dé los pases del palco, y poder ir a ver, cuando venga, no sé, Grupo Firme, Peso Pluma, Natanael Cano, cualquier tipo de música de banda, de corridos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, de ahí, pues, pasó, pasó el día, nosotros nos fuimos, el primero de enero, nos fuimos hasta las seis de la mañana, entre seis y siete de la mañana, nos fuimos ya al Airbnb, y eso porque yo la podía seguir, mi hermano y yo la podíamos seguir, y mi papá también, está muy bien, pero mi mamá ya andaba bien fundida, este, pues, ahí estuvo baile y baile, también tomando, entonces, y algo que caracteriza a mi mamá, es que es el alma de la fiesta, ¿no? Se puede poner ahí medio pesadilla, ya después de cuando, ya está muy borrachita, pero, es el alma de la fiesta, esta es la tía bailadora, es la tía que grita, es la tía imprudente, y todo eso, ¿no? Entonces, este, nos la pasamos muy bien, nos fuimos a las seis de la mañana, al día siguiente, mis papás sí se levantaron, creo que a las diez de la mañana, once de la mañana, ya no toman tanto, pero se les subió un poquito, y nosotros nos despertamos como a las doce, nos trajeron unos marisquitos, este, que hasta eso, como pisteé puro whisky, no estuvo tan, o sea, no estuvo tan pesado, no estuvo tan pesado el, el, la tomadera, porque con whisky, no me pongo tan pedo, y la cruda, es mucho menos, si me llevo una peda de, de, de pura cheva, entonces, a las dos andamos comiendo marisquitos, y llegamos, a la una, dos de la tarde, más o menos, otra vez, de la fiesta, y estaba un primo, estaba el primo Kevin, estaba el primo Mario, no, estaba el primo Kevin, el primo Edgar, y el tío Frank, ellos tres, cuidaron la carpita, que estaba así, a la mitad de la calle, prácticamente, no habían dormido nada, creo que al parecer, se quedaron dormidos, a lo mucho, una o dos horas, este, decían que se andaban turnando, por ahí también, este, la prima Valeria, también creo que también, este, se durmió un ratito, y volvió a caerle, ahí, pero ya cuando llegamos, ellos eran los tres, los únicos tres, que estaban despiertos, y justamente cuando llegamos, ya, también había, empezaba a llegar más gente, y todo el rollo, y así, pues otra vez, menudito, que uff, papá, el menudito, cayó, bomba, cayó, chingón, ese pinche menudo, que lo hizo mi tía Zeny, que puta, no mames, o sea, buenísimo, y pues, desayunito de menudo, todo el pedo, qué onda, cómo amanecieron todos, llegaron otros, otros tíos, y todo, y pues ahí también estaba mi abuelita, también que eso me dio mucho gusto, que estuvo mi abuelita ahí, con, con toda la familia, menudito, y vámonos otra vez, a agarrar la jarra, otra vez llevamos una, una, llevamos dos botellas, de, 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 etiqueta roja, llevamos dos botellas, de etiqueta roja, y ya, pues, otra vez, a pistear, a cotorrear, el primo Edgar, no hombre, parecía que se estaba aventando un monólogo, estábamos, cagadísimos de risa, la verdad, traía un muy buen show, y pues su esposa también, ahí ya luego llegó, y así, pues otro, este, empezó a llegar más gente, pues ya que, gente que sí se fue a, a dormir, a descansar, este, un rato, y todo, y, y, y pues nada, ya, ya como, como a las ocho de la noche, entre ocho y diez, y ya varios dijeron como que, unos a las seis, como que, órale, ya vámonos a las ocho, ya la mayoría, y a las diez, como que los últimos, y ya de ahí, ya nada más nos quedamos, ¿cómo se dice? nos quedamos, mi papá, mi mamá, mi hermano, este, Mario Alberto, eh, Kevin, que ese día se iba a ir con, no, que, sí, Kevin, que se iba a ir a ese, ese día con los otros, y, y ya, y llegaron amigos de Mario Alberto, de ahí de, de Mexicali, y todo, y pues ahí cotorreando todos, conociendo gente nueva, pasándolo cool, siguiendo tomando, mi mamá se fue a acostar un rato, porque también ya se le había subido, pues dos días pisteando también, mi papá ya andaba ahí también, medio trenadona, el tío Frank también lo mandaron a la, como a las ocho a bañarse, salió de bañarse, y como que dijo, la sigo, no la sigo, y no, dijo, pelo, fuga, dijo, ya, se fue a dormir, porque varios tenían que levantarse temprano, sobre todo, este, los tíos y primos de cabos, porque unos iban al otro lado, a, a, pues de shopping, aprovechar, porque pues si les sale mucho más barato, el ir a comprar allá, que andar comprando en los cabos, que, pues, es un lugar turístico, por lo general es muy caro, ¿no? Sobre todo si viene mucha gente de Estados Unidos, y, y ya, ya después de ahí, ¿no? Pues a las doce, ese día a las doce, una, o sea, fue día tras día, de desvelada, y pues ya nos llevamos a mis papás, que ya daban algo tronadones, de ahí nos los llevamos, y para esto Mario Alberto, el chiquito Marito, el hijo, había dicho, no, que carnazada, que sí, cáiganle todos a la una, a la una, a la una, a la una, pues dijimos, no, pues ya nos despertamos tardecillos, dijimos, no, pues a la una iba a estar a la carnazada, llegamos a la una, todo cerrado, ¿no? Pues ya nada más agarramos las cosas, dijimos, no, sí, pues era ya muy poquita gente, a la que le habían dicho, lo de la carnazada a la una, y pues sí estaba como que, un poquito, este, apresurado, ¿no? el, el andar buscando, dónde iba a ser la, la carnita asada, entonces, este, sí, de ahí ya nada más recogimos las cosas, saludamos, bye, nos vemos, esperamos vernos pronto, pasamos por mi abuelita, la casa de mi tía, ahí comimos, este, poquito, comimos algo, pues, levesón, y de ahí, pues ya me tocó a mí agarrar el viaje de regreso por todo Mexicali, pues la rumorosa, hasta eso fue un muy buen viaje, este, no nos tocó ningún accidente, este, nada de tráfico, llegamos a Tecate a dejar mi abuelita, ahí nos echamos un panecito, un cafecito, que también cayeron de perlas, y, este, esto le estoy diciendo, ya era el, el 2 de enero, y ya llegamos a Tijuana, como a eso de las, 6 de la tarde, más o menos, y pues, ahora sí, a descansarlo, porque al día siguiente hay que abrir, el 3 de enero, pues se abrían los locales, los Giga Gaming Center, entonces, pues nada, ahí, me puse a limpiar mi cuarto, acomodar mi ropa, este, ahí tengo una laptop que tenía rato sin prenderla, la prendí para ponerme a adelantar cosas de los Giga Gaming, porque por lo general, los días primeros de cada mes, y pues con este cierre de año, pues tengo que mandar muchos correos, este, que de los impuestos, que de estos pedidos, esto y lo otro, checar, son varias cositas, que por lo general, son mis días más atareados, los primeros de cada mes, y los finales de cada mes, pero bueno, de ahí, con eso concluyo, mi, fin de año nuevo, y toda esta anécdota del hotel, Extended Suite Mexicali, que la verdad se pasaron de lanza, y justamente este día, este día que viene siendo, el 3, que es este, miércoles, miércoles 3 de enero, me contestaron en Google Maps, porque eso sí, les tiré, no les tiré mierda, pero puse toda la situación, que había, este, toda la situación, que había pasado, entonces, una estrella, la situación que pasó, que en su política, dice que la reservación, no garantizada, se cancela a las 6 automáticamente, y que nos cancelaron, nuestra reservación, a las 4, todo lo que había pasado, o sea, yo siempre poniendo, que también, pues o sea, no había pasado la tarjeta, y se entienda hasta cierto punto, pero no cumple con las políticas, y sobre todo, para que la demás gente, vea, que es lo que, se están ateniendo, por ahí, pues les digo, subí mis videos, al Instagram, de Giga Twins, y a YouTube, de El Gemelo Malo, y este, me contestaron, pero un mensaje, muy equis, este, hecho así, a la, a la brava, muy este, por default, de los, como se dice, de, de, de Google, entonces, como que estuvo, muy por default, de que, ay, lamentábamos la inconveniencia, que no sé qué, esperemos que nos, den la oportunidad, de volverla a atender, en una siguiente ocasión, chingan a su madre, ya para qué, nunca vuelvo a pisar, este, como se dice, nunca vuelvo a pisar, este, uno de esos hoteles, y, y menos por el tipo, el tipo de política, que tienen, de estarte cobrando, el mismo día, con la tarjeta, y si no pasa, pues ya te chingaste, o ellos van a manejarlo, a su conveniencia, pues sí, con razón tienen, quieren tener ese tipo de, de, de política, pero, así pasó, y me puse a investigar, me metí a su, a sus comentarios, en Google Maps, por ahí, pues andan en promedio, como en cuatro estrellas, pero, me puse a buscar, y los más recientes, de los, diez comentarios, más recientes, ocho, son, de tres estrellas, para abajo, y la mayoría, son de una estrella, por ahí hay, uno que otro, de cuatro, de cinco estrellas, pero donde tienen, más comentarios, de cuatro, cinco estrellas, es, cuando abrieron, creo, al parecer, que estos comentarios, estas reseñas, tienen, cinco, a seis años, de antigüedad, pero las recientes, son, pura cagada, que han hecho ellos, pero, ah, sí, eso sí, cuando abrieron, pues sí, cinco estrellas, y todo, muy limpio, y todo eso, pero ahorita, se ve que lo están, descuidando, de a madres, ojo ahí, o sea, oye, si yo tengo algo así, pues, pon ojo, qué es lo que está pasando, por qué no está llegando, la gente, o por qué se está quejando, que esta me comenta, yo no, alcancé a encontrar, el comentario, pero mi hermano, me dice, que en una de esas, cuando estaba viendo, todo el día que pasó, vio los reviews, y encontró un review, de una pareja, o una familia, que venía de Houston, y que habían hecho, la reservación, con anticipación, y les pasó lo mismo, imagínate, ellos viajan, desde Houston, para ir a ese hotel, llegan, ese mismo día, y les dicen, ¿saben qué? no tienen cuarto, ¿por qué? porque no pasó, y lo mismo, no les avisaron, no les comentaron nada, y la misma situación, pues o sea, lo manejan, a su parecer, tienen temporada alta, tienen habitaciones, te cancelamos, sin que tú te enteres, llegas ese día, si no llegas ese día, antes de tu check-in, vamos a dar tu cuarto, a la persona, que está, en ese momento, esperando, y que llegó al minuto, entonces, es un, es una política, es un método, donde las reservaciones, para este tipo de hotel, no, no funciona, entonces, por lo menos, ya la gente va a saber, que, no hagan reservación, si llegan ese mismo día, y hay cuarto, y les conviene el precio, adelante, pero la reservación, no se fíen de ese tipo de hoteles, Extended Suite, sobre todo, el de Mexicali, pero muy bien, llegamos, a la marca, de, una hora, de, este podcast, de esta transmisión, pues bueno, vamos a cerrar, les recuerdo, si quieren seguir, este podcast, en vivo, por ahí, recuerden, que hacemos la transmisión, ya sea, trato de hacerla, los martes, siempre, si no va a ser, el miércoles, a las 10 de la noche, en Twitch, en el canal, Giga Twins, por ahí, de hecho, tenemos un comentario, de Neon, un usuario, que tiene bastante tiempo, siguiéndonos, hola Neon, como estamos, estamos ahorita, en vivo, haciendo esto, entonces, por si en algún momento, quieren llegar a interactuar, puedo hacer esas pausas, donde, puedo ver sus comentarios, puedo leerlos, alguna duda, algún comentario, algún detalle, extra, de la, de las cosas, que esté platicando, incluso, opiniones, porque va a haber temas, va a ser, como se dice, va a haber, este, temas de los cuales, van a poder estar, este, platicando, y van a poder comentar, e incluso voy a decir, sus, sus comentarios, entonces, por si quieren participar, ahí va a estar, la transmisión en vivo, en Twitch, y ya saben, también pueden encontrar, este podcast, el gemelo malo, lo pueden encontrar, aquí mismo, en YouTube, el gemelo malo, este, también, en Spotify, en Amazon Music, y en Apple Music, y aquí, ya está saludando, otra vez, este, Neon, porque no le había hecho caso, porque estaba muy entrado, en la historia, y nada más puso el hola, entonces, lo estoy saludando, ahorita al final, pero para que vean, que todo es en vivo, entonces, no olviden darle amor, no olviden darle like, compartir, este, este podcast, que la verdad, de corazón, nuevamente, no me voy a cansar de decirlo, está, está, está consiguiendo, muy buenas views, está teniendo buen ritmo, está teniendo, muy buenas visualizaciones, el promedio de tiempo, que la gente lo está viendo, está haciendo, muy buen promedio, entonces, muchas gracias, de corazón, espero, que les sigan gustando, y cualquier comentario, cualquier, este, crítica, háganlo aquí abajo, ya saben, me estarían ayudando bastante, para mejorar este podcast, y seguir creciendo, y por ahí, este año dos mil veinticuatro, para los que se quedaron, a lo último de, de este podcast, por ahí, ya ando planeando, empezar a traer invitados, y en qué va a consistir, este, este traer invitados, la verdad, no va a ser una entrevista, como tal, si quieren que les ponga, un ejemplo, cómo sería el, el asunto, cómo sería el, el pedo, sería, algo más parecido, a la pensión, si a lo mejor, ver de dónde viene la gente, quién es, porque, obviamente voy a traer, los primeros invitados, va a ser, gente que no sabe, que no conocemos, que no sabemos, qué es lo que hace, y todo eso, pero, por ahí me voy, va a ser más que nada, más que, más que una entrevista, va a ser una plática, como entre compas, entre amigos, amigas, de, oye, qué onda, qué te ha pasado, para la gente que no te conoce, qué ha hecho, oye, y más que nada, dudas, dudas específicas mías, o, dudas, si se llegan a poder hacer en vivo, van a ser dudas también, de la, de la, de la otra persona, del, de, perdón, si se hace en vivo, van a ser dudas de la gente, que esté escuchando en ese, en ese en vivo, en Twitch, de que, oye, tu amigo hace esto, y cómo le hace para esto, y cómo le hace para el otro, y esto, y el otro, entonces, si es así, pues, empezamos con los invitados, y coincide para que vengan a hacer las transmisiones en vivo, si no, pues, lo hacemos el podcast grabado, y ya ve, ya vemos cómo nos, este, cómo nos acomodamos, para los días, sobre todo, para tener el equipo, para hacer la transmisión, pero bueno, hasta aquí, el gemelo malo, podcast, número seis, espero que les haya gustado, y ya saben, denle like, suscríbanse, y nos vemos en el siguiente podcast, de la siguiente semana, y nos vemos en el siguiente podcast,